Música Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del caratero muy clara se oyó Y el pibre corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se hace arco gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibre le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita, mamita, ganaré dinero Seré un baladonero, un maratino, un bollet Dicen los muchachos de oeste argentino Que tengo más tío que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando hay en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Dormía el muchacho y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Para tanto, un minuto, es tan cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Gambeteando a todos, enfrentó al arquero Y con fuerte tiro, quebró el marcador Y con fuerte tiro, quebró el marcador